A veces quisiera morirme, prefiero rendirme y echarme a llorar Y a veces la vida me exige más de lo que mi alma puede soportar Y a veces me hago tanto daño, me siento un extraño y todo sale mal Quisiera ser más fuerte pero siempre el corazón me la vuelve a jugar Y a veces me asomo a la vida creyendo que un día todo va a cambiar Hay treguas que el tiempo me brinda como luz que alivia pero poco más Tal vez pensé que con los años la vida me iría acariciando Y ahora lo mismo habré heridas que intenta cerrarlas me hace mucho daño ¿Dónde iré, dónde iré cuando no haya pasiones con las que soñar? ¿Dónde iré, dónde iré cuando no haya rincones pa' poderte amar? ¿Dónde iré, dónde iré cuando cierres las puertas de tu manantial? ¿Dónde iré, dónde iré cuando aparecen las luces de la eternidad? Y a veces que me siento libre dejo de estar triste Y comienzo a soñar Y a veces me asomo a la vida doy gracias por todo y me dejo llevar Y hay veces que te siento tanto y me hago hasta daño por quererte amar Y entonces suspiro y me arranco los trozos de llanto por no sufrir más Y ahora te lloro y ahora me abongo y ahora me arrojo por los pares de odio Y ahora me enciendo, ahora me muero, no puedo más, no quiero seguir viviendo Y ahora te lloro y ahora me abongo y ahora me arranco de un puñado los ojos Y ahora no quiero, que ya no puedo, déjame ir, déjame ir donde me lleve ¿Dónde iré, dónde iré? ¿Dónde iré, dónde iré? ¿Dónde iré, dónde iré, dónde iré? ¿Dónde iré, dónde iré? ¿Dónde iré, dónde iré cuando no haya pasión en con la que soñar? ¿Dónde iré, dónde iré cuando no haya rincones pa' poderte amar? ¿Dónde iré, dónde iré, dónde iré cuando cierren las puertas de tu manantía? ¿Dónde iré, dónde iré cuando apare en las luces de la eternidad? ¿Dónde iré, dónde iré cuando accedí a ti?